Pintar nos hace más libres, nos hace reflexionar, incursionar, descubrir, azorarse, encontrar caminos que nunca uno ha explorado y que eso nos va a dar otra visión de nuestro entorno. Nos da más claridad. El artista es libre, independiente y crea con todo su entorno, que huele, que respira. Trabaja uno con elementos, con todos los elementos que nos rodean, pero básicamente con la creatividad, la libertad y el gozo de crear. Todos los días me levanto temprano, me tomo un té y me voy al taller y lo que hago es fondear un cuadro siempre, llenarlo de una pasta de óleo y luego tirar una sílica encima y rayar encima, dibujar y borrarla y volverla a rayar. Y va tomando forma con temas, desde luego, he manejado el tema del circo, el tema de los acolotes. Entonces, como voy olfateando el cuadro y ese olfateo me va dando pautas y me acerco. Entonces, cuando llego a un cuadro, borro los demás y me voy sobre ese cuadro, sobre esa temática, sobre esa textura, sobre esos colores. Y lo voy desarrollando, siempre pegado, digamos, a un guión. ¿Qué es lo que se llama Tamayo? Tamayo, Toledo y sobre todo la pintura española, Tapies, Alechinsky, Lam, que era lo que veíamos cuando yo, pues tendría yo 13 años, 14 años. Entonces, empecé a pintar cuadros de grandes formatos con arena de volcánica, muy influido, muy influenciado por Tapies, pero muy a la Tamayo, muy a la Oaxaqueña, ¿no? Con muchos colores, pues, digamos, la parte cubista de Diego Rivera, donde están los harapes de Saltillo, todos esos colores muy mexicanos. Mi padre era arquitecto vernáculo de un pueblo, construía con hilos sus casas y esa vida de campo y vivir de una manera muy libre y natural me dio, digamos, la inspiración, el estímulo para representar todas esas formas, esos colores, esas frutas en mis cuadros. Una relación muy cercana, de gran amistad y donde aprendí mucho de él, sobre todo este mundo que él se lo reservaba mucho, muy reservado, de historias. Tenía un amigo, Roberto Doniz, este amigo que había vivido en París, y yo, un escultor, Jorge Dubón, habían convivido en París. Y entonces contaban historias y casi, casi me volví subiógrafo, porque me contaba todo, ¿no? Y entonces, este, me contaba historias, historias, y pues hablaba mucho de pintura, y nos íbamos a los pueblos a tomar. Y bueno, la relación con él fue siempre profesional y estéticamente de pintura. Cinco años de alcoholismo, no paré un solo día, día y noche. Me levantaba yo con tequila y me acostaba yo con ron. Iba a la escuela y conocí una chica que me enamoré, y creo que fue una cosa para mí extraordinaria, ¿no? Ese dibujo que está allí es ella. No se ve, está en el papel amate. Es un dibujo erótico. Ella me posaba, y yo la dibujaba, y la veía una o dos o tres veces máximo al año. Y esos eran encuentros maravillosos, efímeros. Y no hablábamos. Y no la conocí. Oaxaca, hoy en día, aquí ha venido Ancel Kiefer, Francis Coppola, pasa a arquitectos. Entonces, este desfile de grandes personajes hace que Oaxaca sienta que hay una escuela oaxaqueña de estos grandes artistas, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que hay una identidad propia de un grupo de artistas de una época. Yo creo que yo sería el último de ese grupo, ¿no? Porque ahora lo que está pasando también en Oaxaca es que la pintura o las artes han llegado a Oaxaca de un nivel muy alto. Oaxaca, hoy en día, aquí ha venido Ancel Kiefer, a Oaxaca, 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 a Oax